¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal Y bueno, quería presentarte mi primer review Yo soy Andrés Benítez y bien, quiero comenzar con lo que es Final Fantasy VII Remake Esta nueva versión que ha salido para la Playstation 4 Y que recientemente ha sido liberado el demo para que podamos disfrutar de un fragmento de este videojuego Así que me gustaría comenzar haciendo un pequeño gameplay y una pequeña review también acerca de estos pequeños minutos Que vamos a estar jugando este videojuego, conocer un poco de la dinámica, los gráficos, la banda sonora Y todo lo referente a este excelente trabajo que ha venido realizando Square Enix con este nuevo título de Final Fantasy Como remake de aquel reconocido videojuego que bueno, para mí marcó mi infancia Ya que tuve la oportunidad de poderlo jugar en la Playstation 1 Como lo es este fantástico juego de Final Fantasy VII Así que bueno, sin más, comenzamos Bien, vamos con el modo normal Así que no vamos a tener más complicaciones Así que, bien Comenzamos con lo que vendría siendo la intro Que me ha parecido bastante interesante Visualmente está muy hermoso Me recuerda muchísimo a la película de Final Fantasy VII Advent of Children Para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esa película animada Visualmente luce muy parecido a ello Y es increíble el avance tecnológico y el motor gráfico que tiene este videojuego Y ver como la Playstation 4 puede correr tan fantásticas gráficas El trabajo de la iluminación es algo que también me ha parecido súper importantísimo Y es algo que podemos notar muchísimo en esta pequeña cinemática En donde el trabajo de iluminación, el color, el efecto de partículas es muy notorio Y sobre todo lo cinematográficamente hablando que luce el videojuego Parece una película animada, completamente Los planos detalles son fantásticos El trabajo de la cámara me parece muy bien elaborada La banda sonora que pese a que se nota bastante suave Es característico de un videojuego de Square Enix Y viene este plano que es Fantástico Este movimiento de cámara Este zoom out que se le realiza desde Y es un plano secuencia Desde ese plano detalle Hasta mirar completamente como luce toda la ciudad Y es increíble Podemos notar también el logo de Shinra por allí Fantástico Final Fantasy Final Fantasy 7 Bien, ahora veremos la aparición del personaje principal del videojuego Que es Cloud Así que veamos como se desarrolla esta etapa Bien, aquí comenzaremos con lo que vendría siendo el pequeño tutorial de las pequeñas mecánicas de cómo vamos a batallar en el juego A ver cómo luce Barrett Un cambio bastante drástico a comparación de la versión de la Playstation 1 Intimidante Muy intimidante Y aquí se apareció nuestro personaje Cloud Sin duda Bien, aquí comenzamos ya con la dinámica del juego Vamos, nos movemos las conocidas palanquitas Y bueno, aquí comenzamos Nos indica que debemos usar cuadrado para hacer ataques con la espada de Cloud Mantén presionado cuadrado para desatar un ataque capaz de intervir daño a varios enemigos cercanos Así que vamos a ver Bien, bastante fácil, ¿no? Continuamos con este pequeño tutorial de práctica Aquí nos va a presentar una nueva dinámica y nos va a mostrar la barra BTC Donde se llena con el tiempo y al atacar con cuadrado cuando una carga esté llena tu personaje puede realizar acciones especiales Las cargas se pueden usar inmediatamente o puedes guardarlas para otro momento Intenta atacar al enemigo para llenar esta barra Ok, vamos a ver Ok, ahí ya la tenemos cargada la primera barra Y puedes usar cargas de la barra de BTC para realizar acciones de batalla Como usar habilidades magia u objetos Presionando la tecla X Ok, aquí vamos a presionar X Tenemos habilidades, vamos a ver Carga perforante Seguridad B Vamos a ver Ok Tenemos Bien, ya la gastamos Ya la gastamos, probaremos nuevamente Bien, vamos de nuevo Ok, te puedes defender de los ataques enemigos presionando R1 Para protegerte o círculo para evadir Así que vamos a probar Así que vamos a probar A ver A ver A ver Vemos hacer habilidades Vamos a caerlo ahí Ok. No sé por qué veo a Barret y me recuerda a un personaje de Resident Evil. No sé por qué. Todas las últimas gilas. Idéntico al videojuego en la Trey Station, no me definí de hablar entero. Ok, tenemos aquí un perro. Y acaba de destacar que está el modo castigador que me permite, anda un poco más lento el personaje, pero me permite dar combos y ataques con mucho más fuerza que en el modo de batalla normal. Por ahora en el menú de opciones solamente tenemos elixir, poción y unos que otros hechizos y habilidades especiales cuando llenemos la barra de BTC cuando estemos en batalla. Mientras no estemos en batalla simplemente no se va a mostrar la opción. Bien, pero por aquí seguramente van a haber... ...tumpa y lufos. Sí, definitivamente me siento jugando al Final Fantasy X-X-X-X. Este perro seguramente está infectado con el coronavirus. Sí, normalmente sí, es broma. Vamos a ver que combo podemos hacer con el perro. Eh, habilidades... ...auracia... ...perro guardia. Vamos a ver. Ok. Ok. A ver con hechizos... ...no, no tengo posibilidad de lanzar hechizos todavía. Ok, aquí viene una de las cosas interesantes y es la dinámica de juego junto a tus compañeros. Eh, lo cual se vuelve una dinámica en tiempo real. Algo que no ocurría en los anteriores Final Fantasy y es algo que vamos a ver en este momento. Jajajaja, qué risa. Bien, utilicemos a Barret por un momento. Ok, ¿a qué hacemos? Se une el grupo Barret. A ver... Aquí cambiamos, eh, una de las cosas que me parece súper interesante es el cambio que se puede lograr con los personajes. En este caso con sólo mover la flecha hacia un lado podemos cambiar de personaje. Ok. Como podemos ver acá... A ver... Ok. La habilidad especial presionando triángulo. No. 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 No, ya, no. SG. No. No hay nada entre esto. En el modo castigador, perfecto, aquí es cuando tenemos que aprovechar y usamos la habilidad especial. Listo. Ok, estuvo bastante bien, en general. Ok, aquí hay unas escaleras. Y bajamos. Ok, bien. Aquí hay algo súper interesante que no lo sabía, lo supe fue recientemente que hay dos finales para esta demo. Hay un final alternativo que es al cambiar la bomba que vamos a presenciar en este momento, cambiarle el tiempo. Nos va a dar dos opciones, de 30 minutos y 20 minutos. Así que vamos a poner la de 20 minutos para ver este final alternativo del video. Bueno. Ok. 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 Bien, vamos a marcar 20 minutos. Incluso los diálogos cambian porque cuando nos colocamos en el de 30 minutos dice algo como... que me parece bastante aceptable, algo así. Y aquí la araña mecánica. Ok. 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 Óptimo! Eso ya está. Ok. Rayos No, de paso tiene un escudo, ¿no? La cosa esta Listo ¿Qué se hizo? ¿Araña? ¡Oh, por Dios! ¡Aaah! Aquí, ataque especial ¡Aaah! No, no 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 hay ¡Aaah! ¡Aaah! y 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 ¡Suscríbete al canal! No va a bajar fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! 5 minutos menos Eh... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 y hay que hacer un juego de competencias, y bueno, los musicales que van a poder sentir después en Luz Entonces, eh, veo que sería una inversión innecesaria para todo el mundo pero bueno, cada quien toma la elección Y bueno, ahora vemos el cierre final, realmente espectacular ya eh, todo el mundo Simplemente, como va a explicar más a Dental Shield, como desde hace un momento gráficamente supera mis expectativas, no pensé que todo se iba a ver tan realista, tan... tan detallado como bien dije, ya he dicho que han reiteradas oportunidades uno de los puntos claros del videojuego es la textura que maneja y el tema de la iluminación, está muy bien hecho y bueno, aquí está la secuencia de este final alternativo que nos muestra cuando seleccionamos los 30 minutos con el detonador bien, es como que nos está mostrando, eh, fragmentos de lo que vamos a ir viendo a lo largo del juego vamos a estar recorriendo toda la ciudad también, eh, la cual está muy bien detallada, acaba de destacar bien, creo que... eso es en parte todo el... el fragmento del... no, hay más ok, nos presentan al gran villano de todos, Sephiroth si, vaya... ah, genial bien chicos, de esta manera concluye el demo de Final Fantasy 7 déjame saber en los comentarios que tal te pareció todo, que tal fue mi desastre como jugador es el primer review gameplay que realizo, así que estuve bastante nervioso haciendo esto déjame saber que te gustaría que mejorara para los próximos reviews y también me gustaría saber que otro juego te gustaría que... que probara para... para el canal así que... bien, así terminamos con esta review gameplay de Final Fantasy 7 Remake y bien, nos vemos en un próximo video en Rincón Otaku así que ya sabes, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos yo soy Andrés Benítez y saludos a todos nuestros suscriptores y a nuestros... las personas que nos apoyan a través de Patreon como lo es Jorge Rendón, Josueca Andrai que siempre están allí apoyándonos desde la plataforma de Patreon gracias a todos por el apoyo y... bien, de esta manera me despido y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Facebook, nuestra página web www.rinconotakula.com y bien, no te pierdas un próximo video de Rincón Otaku Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.